Septiembre, para el norte empieza el otoño, para el sur la primavera, para algunos países las fiestas patrias, y bueno, felicidades a esa gente, y para otros el septiembre sin fab. No puedo creer que hable esto, pero no voy a mentir, sí quería hablar de ello. Seré sincero, desde esta tendencia que empezó hace 5 o 6 años atrás, o creo que empezó mucho antes, pero bueno, llamenme agua fiestas o mala onda, pero siempre me pareció una tontería esa cosa. No, en serio, además de que estoy casi seguro de que la mayoría que vive alardeando de que lleva días sin jalársela, es muy probable que sí se la estén jalando y no lo quieren decir nada más. Y si realmente estás haciendo este reto, déjame decirte que estás pen. Pero bueno, cada quien hace lo que quiere y hay que vivir y dejar vivir, además, ¿qué ganas luego de cumplir eso? No, en serio, ¿qué es lo que ganas realmente? Porque plata no veo, y si fuera así, yo te cumplo sin falta hermano, es más, te lo cumplo en 3 meses. Pero bueno, esa es mi opinión, al fin y al cabo, el que tendrá cáncer de próstata no seré yo. Y recuerden, una al mes hace bien, una al día te da alegría, y una al año te jode el aparato. Y sí, obvio, no sé cómo hay gente que realmente lo hace varias veces en el día, están locos, o sea, ¿no les duele? ¿En serio?